Cruz Roja Española y Banco de Alimentos han iniciado la tarea de distribución gratuita entre familias necesitadas de la provincia de 657 toneladas de alimentos procedente del Fondo Español de Garantía Agraria. El valor de los alimentos asciende a 645.455 euros. Se trata de la segunda fase del Plan 2016 de Ayuda Alimentaria que cada año pone en marcha el Fondo de Ayuda Europea para Personas Desfavorecidas y que atenderá en los próximos meses a 26.152 personas beneficiarias en la provincia, de las que unas 1.400 son lactantes. Estas entidades han puesto en funcionamiento un amplio dispositivo para su distribución, operación en la que participan un total de 133 organizaciones asociadas de reparto, que se encargan de recoger los productos y trasladarlos a todos los municipios de la provincia para entregarlos a la persona y familia beneficiaria en situación de dependencia social o económica.